La vida pirata, la vida mejor! Sin trabajar! Sin estudiar! Con la botella de ron! Con la botella de ron! Soy capitán! De Santa Inés! Y en cada puerto tengo una mujer! En cada puerto tengo una mujer! La rubia es! Fenomenal! 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 Y la morena tampoco está mal! Y la morena tampoco está mal! Y las inglesas con su seriedad! Y las francesas que todo lo dan! Y las francesas que todo lo dan! Si alguna vez! 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 ¡Cada puerto! ¡Cada puerto!